¿Qué pasa gente? Bueno, le he compuesto un poema a mi hermano para un poco darle ese impulso que sé que a veces necesita y que yo también necesito muchas veces, la que siempre nos lo da es nuestra madre, pero ahora quiero salir un poco ese punto de apoyo. La gente cree que viajar de un país a otro es algo maravilloso. No saben lo que cuesta, cada instante, cada día. A mí, por ejemplo, me costó verte crecer, verte evolucionar, verte ser el gran hombre que eres hoy. Fueron los cinco años más difíciles de mi vida. No tanto por todo lo que pase, más bien por lo que no pase. Por esas videollamadas, por esa historia escondida detrás de todos los estoy bien. Y hoy que estás aquí, aquí buscando abrir las alas, me cuesta tanto dejarte ir. Siento que nos quitaron algo, una parte de la infancia que nos dejó cojos emocionalmente. Siento que me dolió tanto. Y no sé si me extrañas de tanto como yo a ti. O si te cuesta tanto como a mí ver que te vas y pedir que regreses. Alegrarme por cada vez, alegrarme por cada victoria, por cada luz que enciendes. Llorar con cada caída, con cada derrota. Para mí, que seas mi hermano, es algo más que titular. Yo te amo con tanta fuerza que no me cabe en el pecho. La sangre que nos uno, es tan solo la mitad. Pero esa mitad, para mí es todo. Recuerda que aquí estoy para ti. Para verte y hacerte sonreír. Que nos quedan mil canciones por vivir. Gracias.